¡Muy buenas a todos! Estamos en AutoNode Y hoy va a ser Un poquito especial, ¿vale? Bueno, especial no distinto ¿Vale? Normalmente construimos cosas, avanzamos Y demás, hoy lo que vamos a hacer es Reparar cosas, y dirás ¿Cómo? ¿Qué se te ha roto? No, no se me ha roto Nada, pero en AutoNode ya sabéis Que al principio hacíamos cosas en plan Pues tú haces esto, tú haces esto Tú haces lo otro, y así fabricamos X, pero claro, ¿qué ocurre Cuando necesitas mucho material De eso que andas utilizando para fabricar? Es decir, ¿quieres hacer maderas? Y necesitas troncos, y de repente Necesitas usar troncos para herramientas O sea, para fabricar herramientas, para fabricar Carros, para hacer vallas, para fabricar Casas, ¿qué ocurre? Que las maderas O sea, la madera en sí Los tablones, los troncos, ya no te dan De sí para todo, ¿no? Y tienes que aumentar Esa producción. Bueno, pues eso, he llegado A un impasse en el que me ha pasado eso ¿Vale? En el capítulo anterior Estuvimos ahí, trasteando Un poquito con la cocina y demás Y ya está avanzando un poco más en la cocina Y claro, me han surgido bastantes problemas A los cuales vamos a intentar dar un poquito De orden por aquí Bueno, como ya sabéis, os voy a hacer aquí un panorama Tenemos a estos perdidos de la mano de Dios Ahí siguen sin problemas ellos Como no gastamos mucho, pues sin problemas Y luego nos venimos a toda nuestra isla Que tenemos aquí, que por cierto, si os dais cuenta Tenemos bastante de la isla ocupada Lo que es la zona central, la tenemos Ojito, ¿eh? Bueno, dicho esto Nosotros teníamos unas plantaciones Y demás No daban de sí ¿Qué hicimos? ¡Pum! Mega plantaciones ¿Pero qué ocurre con estas mega plantaciones? Que al usar mucha más gente Que usa herramientas Gastamos muchas más herramientas Que a su vez gasta muchas más cosas Bueno No tenía piedra ¿Qué hicimos con la piedra? Bueno, pues puse a 27 grellis De estos A cosacos Y a un tío recogiendo piedra Y aún así me faltaba piedra ¿Por qué? Porque no daba abasto a recoger ¿Qué es lo que he hecho? Le he puesto otro más a recoger Aquí es añadir gente Añadir gente Añadir gente Como este no gasta material Pues ahí añadir Con lo cual Ahora ya me recogen dos tíos De este cuadradito pequeño Me recogen dos tíos Con lo cual He aumentado la producción Súper rápido Entonces nos venimos aquí Aquí he tenido una plantación frondosa De árboles y demás Pero como estáis viendo Arriba a la derecha Se nos ha quedado todo vacío ¿Vale? No dan de sí ¿Por qué no dan de sí? Porque cada vez construimos Más herramientas Más cosas Más Más robot ¿No? Eh Fabricamos más cosas Utilizamos más materiales Para un montón de cosas Así que Eh He tenido bastantes problemillas Sobre todo por ejemplo Con las palas ¿Vale? Porque claro He metido mucha gente a acabar Con lo cual Que se me quito el trapo ahí Con lo cual Lo que hacemos Es gastar muchísimas más palas Y entonces He tenido que poner A un tío que veis abajo ahí Bueno En el centro de la pantalla Que estáis poniendo piedrecillas Y demás Concretamente Este ¿Vale? Le he puesto a hacer cuchillas Porque es que las cuchillas Tampoco me daban abasto Y claro Con el de las palas Al final he tenido que poner Uno de los nuevos He estado renovando ahí Por eso decía Que tenemos que renovar Mucho a la gente ¿No? Cambiar los bots antiguos Por los bots nuevos Vale bien Todo por aquí Va bien Hasta que efectivamente Necesitamos muchos materiales Cuando pongo a hacer Mis mega construcciones ¿Vale? Porque es que es mi zona preferida Es mi zona preferida Y esto que da palmera Le da un toquecillo de guay ¿Eh? Bueno pues el caso es que claro Con Pongo a gastar aquí Un montón de cosas Y es que no En cuanto me pongo a construir Algo gordo Se me vacían los estanterías A ver Podría poner más zonas A construir Pero es que quiero que Que esta zona de aquí Sea perfecta Y que dé abasto a todo O sea Con tres huecos Quiero que dé abasto a todo A lo mejor me estoy pasando Y necesito más De eso nada Quiero que dé Pa' todo Así que he estado poniendo Perdón He estado poniendo A dos tíos que talen A un tío más que plante ¿Vale? Y con un tío más que planta Está bastante bien He añadido a dos Que quiten troncos ¿Vale? Y he añadido a uno Que haga agujeros Estoy viendo si así recupero Pero veo que no ¿Vale? Bueno Lo que sí que veo Es que hay muchos troncos por el suelo Que no están reorganizándose por ahí Así que vamos a empezar Por ese tema ¿Vale? Ya los explico Ojo Se me ha quedado pillado O es que justo ha pillado grabando Dime que justo ha pillado grabando Vale, perfecto Bueno, entonces lo dicho Volvemos aquí a la realidad Y básicamente Tengo un montón de troncos en el suelo Que no están aquí organizados Así que nada Nos venimos por aquí A estos crack Y le decimos Que tú vas a ser un organizador De troncos Es verdad que aquí donde los troncos En esta zona de aquí Tengo muchos bots antiguos ¿Vale? Que los iremos cambiando Claro, evidentemente Poco a poco Pero de momento ahí los dejamos Así que vamos a pillar A alguien con Que coja aquí A manos llenas Vamos a ponerle Todo esto por aquí Esto por aquí Vale Y de esa manera En esa área Ya sabéis Manos llenas Manos de cías Y lo ponemos aquí Vale Así ya tengo a otro más Que recoja troncos ¿Vale? Que seguramente Eso es lo que nos falta Ahora mismo Pues para más que tal En la más que hagan Con lo cual Vamos avanzando funciones Y así vamos Reorganizando todo Vale Pues otro más Que nos va a recoger troncos Creo que podían de dos en dos ¿No? Claro Es que las llevan de dos en dos Incluso Estoy por meter a otro más ¿Eh? ¿Metemos a otro más? Vale ¿Cómo va el tema de troncos? ¿Sube o baja? Cinco troncos Cuatro troncos Tres troncos Esto sigue bajando Es que ves Tengo bots de estos antiguos Que los llevan de uno en uno Y claro Vamos a poner otro más Y ya así luego Voy quitando a los bots antiguos Vale Tú por aquí Otro organizador De troncos Vale Y esta es la primera fase Este es el primer problema que tenemos Que no va a ser el único ¿Eh? Ya veréis que vamos a tener que hacer Un montón de cosas Así que ya me puedo dar prisa Porque no sé si me va a dar tiempo A corregir todo Y quiero que me dé tiempo Vale Tu zona Va a ser de aquí Hasta aquí A manos llenas Lo llevamos allí El tronco También voy a cogerlo de aquí Para llevarlo aquí al lado Y no el más lejano Pero bueno Va bien la cosa Vale Tú lo dejas ahí Ya sabemos lo mismo Lo mismo de antes Manos vacías Vale Esto por la zona de troncos ¿Vale? Con lo cual ya tengo a dos tíos más Que van a ir súper rápido Porque ya tienen las botas puestas Recogiendo troncos ¿Ves? Esto ya va subiendo Esto ya va siendo otra cosa Vale Hasta ahí va perfecto Bueno ya dijimos Que el tema del estiércol Iba bastante bien Lo que he hecho ahora Es cambiarlo Y todo lo que fabriquen aquí Lo he estado guardando Lo he estado guardando Hace un minuto ¿Vale? O sea que esta fabricación Va de lucro Así que tú Que le tengo aquí Que me lo guarde aquí Porque lo necesitaremos Para hacer la cría ¿Vale? Le he estado a un sitio Donde tener fardos Y poder cogerlos Tenemos 58 Vale Vamos a hacer una cosa Tú mismo ¿Vale? Que los coges de aquí Y los guardas Me vas a hacer Una cosa ¿Vale? Cuando estén llenos Cuando esto esté lleno Me vas a coger uno A manos llenas Vamos a ponerle A manos llenas ¿Vale? Esto vas a hacer A manos llenas Lo vas a dejar aquí ¿Vale? Para que sigan comiendo Y esto me lo vas a hacer A manos vacías ¿Vale? Esto tengo que meterle En otro bucle Porque esto me lo vas a hacer Hasta que quede hueco Aquí ¿Vale? Y todo esto para siempre Entonces a ver Hay una cosa aquí Tú coges a manos llenas A manos vacías Hasta que esto se llene ¿Vale? Esto lo sacamos de aquí Esto lo sacamos de aquí Porque este bucle me sobra ¿Vale? En un principio A manos llenas A manos vacías Hasta que esto se llene Una vez que esto se llene Se supone que A manos llenas A manos vacías Y luego vas a pasar aquí Pero claro Este le vas a poner aquí Porque cuando pase aquí Es en plan de ¿Está lleno? O sea ¿Queda hueco? Sí Pues ya está Vale Con lo cual Le damos al play Y ya está quedaría ¿Vale? Pues ahora coge Lo guarda aquí Va ahí Tranquilamente Pum 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 Y lo guarda aquí Más de lo que gastan Con lo cual Hasta ahí va bien la cosa Y ahora Ay perdón El caso está en la madera ¿Vale? Que claro En la madera ¡Ojo! Ah vale Hemos completado una investigación Que tengo un macetero Un plato de arcilla Grande Y estación de arcilla Decente Vale Esto me viene muy bien Porque no va a venir al hilo Bueno En primer lugar Como veis Están haciendo aquí Casas A las cuales O casas Y hornos ¿Vale? Porque ahora venimos El tema de la arcilla ¿Cómo va? Nos venimos al tema De la cocina ¿Vale? Eso lo dejamos ahí apartado Vemos que todo funciona Con lo cual va todo guay Nos venimos a esta zona Y es que claro He hecho tantos platos Guardo tantos platos Que Que la producción de cuencos No me da abasto Entonces como no me da abasto Lo que tengo que hacer Es mejorar La producción ¿Vale? Y es que claro Yo dije Bueno es que claro Vengo aquí y tal Y los cuencos No me dan abasto Bueno un inciso Me traje para poner cubos aquí ¿Vale? Para que no tuviesen que ir hasta allí Porque estuve mejorando La producción de gachas ¿Vale? Y lo que he hecho es básicamente Que un tío ponga cuencos Un tío traiga agua Y un tío traiga grano ¿Vale? Como veis aquí El tío está Pim pam Pim pam Pim pam Moviéndose Hasta que quede hueco Lo rellene Se va por más Vuelve y todo ese rollo Y un tío que lo recoja Lo meta aquí Y así la producción de gachas Pues era mejor Hasta que me quedé sin cuencos Claro Y iba bastante bien Seguimos con el inciso El otro día estaba empeñado En hacer Que todo el mundo aquí Rellenase de todo Bueno pues más o menos Lo he ido haciendo ¿Vale? Y es por ejemplo Tengo a este Que es el organizador de miel ¿Vale? Os lo pongo aquí Para que lo veáis Y lo que he hecho básicamente Cojo un cubo grande Me lo rellene de miel Una vez que me lo rellene de miel Pase por un caldero ¿Vale? Tengo tres calderos Este, este y este ¿Vale? Con miel Entonces lo que le he dicho es Vienes al primero Y le llenas una vez Porque solo necesita uno Pasa el segundo Y lo rellenas Pasa el tercero Y lo rellenas ¿Vale? Va pasando de uno a otro Y a otro Y si uno no puede Pues va directamente al otro Como el cubo de tres Va perfecto Porque lo vacía Vuelve a cargar Viene lo vacía Vuelve a cargar Así que ya tengo todos estos De miel ¿Vale? Básicamente lo mismo Es lo que voy a hacer Con la masa rudimentaria Cuando tenga una buena producción Le voy a decir Pon aquí dos Pasa el siguiente Pon aquí dos Pasa el siguiente Pon aquí Bueno Que toque Aquí Pon aquí dos Y demás Descubrí otra cosa más Con las zanahorias Dije ¿No hay un nivel cuatro De zanahorias? Si que lo hay Pero está en el horno ¿Vale? He hecho un horno Lo he metido aquí un poco A capón He movido todo Y es el salteado de zanahorias Requiere miel Y zanahorias Bueno El salteado de zanahorias ¿Vale? Con lo cual ahí está El nivel cuatro De las zanahorias He estado cambiando Las casas antiguas Por las casas modernas De hecho Las vamos a poner por aquí Vamos a ir poniendo más Eso es Y me queda una Vale Perfecto Bueno Perfecto Perfecto A ver Me trolea Ahí Perfecto Vamos a meter los niños Ya aquí también ¿Vale? Para que esto me siga produciendo Colonos y demás Y bueno De momento me he dado todo De nivel tres Porque la ropa es de nivel tres Así que tendremos que dar Un tiento a la ropa ¿Vale? Este por aquí Este por allá Aquí como están ocupados No quise quitarles Y tengo que meter una casa Ahí más Pero bueno De momento ahí vale Metemos otro por aquí Y ya le estoy dando comida De nivel cuatro Lo que pasa es que No da efecto Porque Tengo la ropa De nivel tres todavía Así que tendré que hacer Una ropa de nivel cuatro Para que me den wax De nivel cuatro Y ampliarlo Bueno entonces A lo que van diciendo Los cuencos Nos venimos por aquí Porque bueno Esto evidentemente Es la interrelación Porque como hemos estudiado Una movida más Vale Que viene a ser Esta La estación de arcilla ¿Vale? Con los cuencos de arcilla Gigante Claro Y tengo La estación de arcilla gigante Vamos a intentar Que nos haga una estación de arcilla gigante Y ya de paso Hacemos un poco de todo Avanzamos Ah que es una mejora Ojito O sea que si yo me vengo aquí ahora Por ejemplo Vamos a coger la de los gnomos Que por cierto Los gnomos Hay gnomos de pesca A ver si lo hacemos Ah vale Se añade aquí directamente No hay que hacer nada Cuenco Plato Vale Pero yo para hacer El plato de arcilla grande Vale Ya la he encontrado ¿Vale? Es esta de los cuencos Y demás Pero hay que ampliarla Así que vamos a hacer una cosa Vamos a venirnos aquí ¿Vale? Me vengo a la estación de arcilla rudimentaria ¿Vale? Que me hagan una Y vamos a ver exactamente Con que tenemos que Que actualizarla y demás Vale Entonces seguimos con lo nuestro El caso es que aquí tengo una producción de arcilla Bastante penosa ¿Vale? Si que es verdad que le metí a cuatro tíos aquí Que es en arcilla y demás Así que lo que vamos a hacer ahora es Aumentar la productividad ¿Vale? Nos vamos a venir aquí Esto va a ser El fabricador De cuencos De momento de cuencos Vamos a ver Luego si hacemos platos De momento de cuencos ¿Vale? Y lo que me vas a hacer es Coger arcilla A manos llenas ¿Vale? Si, este hueco está perfecto Y me lo vas a Bueno, no Miento, miento, miento Miento, miento No, 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 no Claro, tú realmente No tienes que hacer esto Tienes que coger la arcilla de aquí Vale Tú coges la arcilla de aquí ¿Vale? A manos llenas Y lo que vas a hacer es Dejarlo Voy a coger otro más Y dejarlo aquí Uno más Pero no hace falta Porque ya había uno A manos vacías Y... Para siempre Bueno, para siempre Para siempre Espera No, para siempre Hasta que se llene Esto Ahora sí Vale, perfecto Vale, así que ahora tengo a un tío Que únicamente va a fabricar Esto Tú que eres El que le da Candelita al horno Vale Pues a este tío de aquí Que es el que lo está fabricando Vale, vamos a hacer una cosa Y vamos a parar Vamos a decir que se venga para acá Suéltalo todo, baby A ver Uh, suelta eso ahí Cógete ahí Apartele de aquí Vale, fuera aquí Vale, te cojo aquí, por ejemplo Y tú vas a ser el fabricador De cuencos Y tú le vas a dar una caña a los cuencos Que no... Vamos Ni te vas a imaginar Vale, tú vas a venir aquí Vas a coger Los cuencos a manos llenas Y lo vas a dejar aquí A manos vacías Vale A manos vacías Una vez que hagas esto Vale, una vez que hagas esto Me vas a coger estos cuencos A manos llenas Estaba barajando dos fusillas De cómo hacerlo Pero vamos a hacer así Y me los vas a dejar aquí A manos vacías Manos vacías Y todo esto para... Venga, ahí está Y ahora como estos Los dejo aquí Eso es Vale, ya tengo una producción Mucho más rápida De cuencos ¿Vale? O sea, uno se dedica a fabricarlos a top Y demás Así que estos Ahora me imagino que tendré que cambiar a este Que para que los coja a manos llenas Y los deje a manos vacías aquí Sea otro Y ya quitarme a todos estos Y... Sí, vamos a hacerlo ya Vamos a hacerlo ya Porque luego si no se me va a olvidar Vale El organizador de... Arcilla Vale, pues nos venimos aquí Ah, pues es que no da basto el otro a coger A manos llenas Espera que me emociona Dejame aquí A manos vacías Ahora sí Y para siempre Vale Con lo cual ya quitaré al otro de arcilla Y de momento, bueno, pues le tengo a los dos Incluso pondré a otro de arcilla Para recoger y que lo ponga aquí Con lo cual vaya todo más rápido Vale, dicho esto Vamos a hacer otro inciso por aquí Porque sé que quería comentaros algo Que he hecho antes Pero no recuerdo que ahora mismo Se me ha ido de dicho luego O se lo comento Y se me ha ido de la cabeza La verdad No te voy a engañar Se me ha ido de la cabeza Bueno, os he dicho lo de los cubos Que los traje aquí Ya tengo a todos los moacs por aquí O sea, a todos los colonos haciendo moacs de nivel 3 Ah, ah sí, de verdad Esto Hemos acabado una investigación Y me di cuenta otro día De que lo podemos ampliar una vez más Así que a ver si viene para acá corriendo Nuestro bichito Que andará por aquí abajo Cruzando los mares Mira, ya está llegando Vale, y se puede mejorar una vez más Yo creo que si lo mejoro Poder investigar las cosas más rápido La cuestión es ¿Qué requiere la mejora? Bloques de piedra moldeado Y agua fresca Bloques de piedra moldeado ¿Tengo bloques de piedra moldeado? Sí, aquí Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto rápido Uy, con la tontería Estamos haciendo muchas cosas, eh Estamos reparando un montón de cosas Para que vaya mejor Así ya sabéis como lo hago Para cuando la cosa de repente Funciona súper guay Vale Bien, ah, vale No puedes coger los dos Vale, vamos a ponerle uno Eso es Vamos a coger el otro Lo ponemos aquí también Bueno, luego deciros Que talé todo esto y demás Me parece que ya os lo comenté Pero por si acaso Y también por aquí Estoy quitando arbustos Y por aquí quitéis más cosas Por aquí había Algodón, también lo he quitado Para posibles Posibles, no Para futuras expansiones Que tengo ya en mente pensado Pero claro, cada vez tardo más En hacer todas estas movidas Vale, ahora sí Te traigo aquí Vale, metes tú para acá Cada vez tardo más En preparar los capítulos Porque me van surgiendo problemas Tengo que restaurarlo todo Y de la otra manera Pues luego ya no puedo avanzar Si no me funciona bien todo Y demás Porque tengo aquí las carretas Para hacerlas desde hace tiempo Pero es que no, no me da Me da, me surgen problemas Me surgen problemas El tema de la cocina es muy tedioso Tienes que tener a mucha gente Haciendo muchas cosas Que todo vaya fluido Con lo cual Pues bueno, ahí vamos Vale, de momento voy a coger un cubo De estos, vale Y vamos a coger agua fresquita Y vamos a echar aquí agua Uno, dos, tres Vamos a cogerlo más Y eso es No puedes dejar el cubo aquí Con lo cual ¿Puedes dejar el cubo aquí? No, pues salgo Y otra basura Así somos nosotros Tengo la basura hasta aquí al lado Porque está creciendo limpieza Vale Pues ya tengo la actualización hecha Aquí la ponemos Básicamente ahora lo que utiliza Es agua para refrigerar Con lo cual yo me imagino Vale ¿Por qué no lo dejas? Porque es Una nueva máquina Ok ¿Por qué? Ah, porque no tengo nada para investigar Que le he dejado pausa Vale Bueno, pues vamos a poner La siguiente actualización Y es una mina De metal de estas Así que como la teníamos por aquí Vale, vamos a ir a por una de estas Estas pesaban yo creo, ¿verdad? Vale Y mientras Vamos a ver esto también A ver Trinca una Guárdala Vale Entonces nos venimos aquí Esto quiero que me lo mejores Para mejorarlo Es un bloque de piedra Vamos a ir a por él Vale El panel La vara Engranaje La manivela Creo que tengo que traerla yo Y el engranaje El engranaje Antes que nadie Eso es Perfecto Así que tengo que mejorar también La producción de engranajes Que los engranajes Era porque estaba gastando Muchos en las botas Que darle poco botas A todo el mundo Vale Pone Pone que va con electricidad La estación de arcilla De gente Va con electricidad Ojito 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 Bueno Pues nos la guardamos Y ya le echaremos un vistazo Más adelante Porque si no se nos complica la cosa Bueno Pues la producción Madre mía Niño Necesito otro horno Necesito otro horno Porque esto no da bastante Así que como ya tenía otro horno Uy si lo tenía aquí ya A ver Que se me ha ido El horno El horno El horno Aquí Teníamos otro horno por aquí Vale Así que le ponemos Que nos haga Que le ponemos Que nos haga Huecos De momento Pongo su plato de arcilla Grande Estos durarán más Vale Vamos a hacer Un plato de arcilla Y con esto Lo vamos a despedir Pero claro Para hacer el plato de arcilla Vamos a hacer una cosa Rápidamente me voy a montar Aquí un circuito No venga Lo dejamos Lo dejamos O no lo dejamos Venga Vamos a poner aquí De puencos Vale Voy a poner a otro tío De Por aquí Vente para acá Vente para acá Tengo un problema con este Tío Que siempre que llena A ver Vente para acá Siempre que llena esto Se queda con uno en la mano Y ya no puedo construir más Siempre tengo que quitarle Y demás Así que ya Al final le voy a poner Acabando Cajas Vale Ponte las botas Voy a ir poniendo aquí Cajas tío Para que no se líen Porque los de aquí arriba Nunca se líen Vale Tú vas a ser El fabricador De Cuencos Así que tú Te vas a venir aquí Te vas a coger de aquí Porque si no No va a dar abasto Vale A manos llenas Me lo vas a traer aquí A manos vacías Vale Me vas a coger el cuenco O no Este se que recoge los cuencos ¿No? Pues esto me lo vas a hacer Hasta que Se llene Esto Y para siempre Entonces tú Ahora lo que tienes que hacer También Es que tu zona En vez de Buscarlos aquí Me lo vas a buscar en área Vale Que esto es lo que intentaba hacer yo El otro día Con Con lo del agua Y demás Entonces me lo buscas en área Con lo cual Me va a recoger Todos los que se fabriquen Aquí Y todos los que se fabriquen Aquí Así O sea aquí Y aquí Perfecto Vale Pues ya está Dicho y hecho Ahora tengo dos Fabricando cuencos a tope Lo que haré Será a lo mejor Incluso Con una carretilla Vale Pondremos una carretilla De esta de las nuevas La pondremos aquí Para que se lo lleven Hasta aquí arriba Vacíen la carretilla Y ya está O sea Es que no No hay mucho más Así que bueno Hemos estado arreglando Bastantes cosillas Aún me queda cambiar Por ejemplo Todo esto de miel Bueno Es que la miel La producción va bastante bien Pero tengo que cambiarlo Por estas casetas Que darán más miel Y demás Nos tenemos que poner Con el tema de fabricación De De telas Y demás Que ya tengo todo Medio practicado Se ha practicado Medio Medio preparado ¿Cuánto me pide ya? 300.000 moacs Nada de gratis No dan abasto Ni a recogerlos ahora Increíble Vamos a poner Un tío A ver A ver A manos vacías Para que se vea A manos vacías Para siempre Vale Así De esta manera Los moacs No desaparecen Porque me da miedo Que desaparezcan Y ya está Ya les tengo Bueno Pues ya las tenemos a tope Ya sabéis los problemas Que estoy teniendo Ya sabéis Como los estoy corrigiendo Si a vosotros Os pasa lo mismo Mirad como funciona Esto ya Increíble No hay más que decir O sea Y la cantidad de varas Que hay Porque las han fabricado Antes de que se llenara esto Yo no quiero decir nada Pero esto va abriendo En popa Toda vela Ya sabéis Como corrijo Lo fallo Ya sabéis Como aumento Las producciones Y básicamente Metiendo a más gente Mejor Vale Con nuevas funcionalidades Y demás Y aquí sigo diciendo Que voy a poner Si no pongo A dos tíos más Con pala Que me quiten troncos Andad con ojo Yo creo que lo voy a hacer Aunque ya tengamos La producción a tope Voy a meter A dos tíos más Que quiten con troncos O sea Quiero ver esto Siempre lleno de árboles Y la producción De este ha bajado Vale La producción de este Ha bajado Pero vemos que Sigue dejando Si Sigue dejando aquí Los bardos de heno Una vez que Se ha producido Al máximo Vale Pues ya está Dicho y hecho Así que nada Pues por aquí me despido Ahora si que si Espero que os haya gustado Ya veis como corregimos Reparamos Organizamos Ya sabéis que tengo cosas más Nuevas para hacer Así que en el próximo episodio Mucho más Y mejor Adiós Chao